Esta obra, basada en la poesía del mexicano, Julio Rangel, muestra una realidad, la cual nos permite reflexionar. Con la actuación de personas sin ningún tipo de conocimiento en el campo del cine. Todos ellos habitantes de un pueblito de Colombia, llamado Caracol Isidro, lugar que hace parte de la lista de los geosímbolos que tiene el vallenado. Les ofrecen al mundo, este cortometraje llamado ¿Por qué no tomamos? Después de los toros, llegué al rancho y mi apeo, y mi pobre hijo, golpeando los ojos en blanco, me dijo. Lanzamiento oficial, 9 de mayo a las 10 am, Día de la Madre en Colombia. Lanzamiento oficial, 9 de mayo a las 10 am, Día de la Madre en Colombia. Lanzamiento oficial, 9 de mayo a las 10 am, Día de la Madre en Colombia.